Buenos días, tardes y noches, según el lugar donde te encuentres. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las elecciones favoritas para ganar el Mundial de las Casas de Opuestas? Bueno, con el Mundial de Rusia cada vez más cerca, los fanáticos de las opuestas virtuales volven a esperar con ganas el arranque del certamen para mirar, con algún pretexto justificado, varios de los partidos que solo pueden observarse con el incentivo de una gratificación económica. Luego de la agónica clasificación de la selección de Argentina, la cita mundialista, en la cual la presencia estelar del club Lionel Messi quedó finamente asegurada, las opuestas de los fanáticos más lúdicos se modificaron en parte de los sitios más populares. No obstante, algo queda claro, la sola presencia de Messi no transformó al equipo argentino en uno de los grandes candidatos a ganar el certamen, al menos para los grandes apostadores del mundo. Por ejemplo, los sitios B-Win y B-35 creen que Alemania repetirá el éxito alcanzado en el Mundial de Brasil y lo tienen como máximo candidato a quedarse en el certamen. El combinado germano paga apenas 5.50 euros por cada uno apostado en Win y la misma cantidad de dólares en B-365. Debajo de Alemania aparece el sempiterno candidato mundialista a Brasil. El conjunto de giro Portite cuenta con la presencia del club Neymar y talentos destacados como Continho, que es ahora compañero de Messi en el Barcelona y Roberto Firmino en Liverpool de Inglaterra, y Paulinho de Barcelona. B-Win y B-365 otorgan 6 euros y 6 dólares respectivamente en casos de su éxito en ambas empresas. Francia, con el poder que le otorga una camada de jóvenes valores como Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, Guillaume de Bappé, del PSG, Ousmane Dembélé, de Barcelona y Paul Pogba, del Manchester United, aparecerá como tercera favorita en las casas de apuestas. B-Win paga 7 euros en caso del combinado dirigido por Didier de Champs, alcanza la gloria en Rusia. En el cuarto lugar, entre favoritos que hace con la Copa aparece España, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, apoyada en solidez por jugadores consagrados como Sergio Ramos, del Real Madrid, Idar Piqué, del Barcelona, Diago Alcántara, del Bayern Múnich, David Silva, del Manchester United y Andrés Iniesta, del Barcelona. El conjunto español apostará a la frescura de Rodrigo Valencia, Marco Ensencio, del Real Madrid, Zuzo, del Milan, para sumar su segundo trofeo en sus vitrinas. B-Win paga 8 euros y B-35, 8 dólares por el éxito del equipo de Lujen Lopetegui. Recién en el quinto lugar de la lista aparece la acción de Argentina con Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María y Pablo Dybala. B-Win otorga 10 euros en caso de que el equipo dirigido por Jorge San Pablo y Grite, campeón, y B-35, que en cambio paga 10 dólares. Detrás del combinado visualista aparece en Bélgica con 13 euros o 13 dólares. También aparece en Inglaterra con 18 euros, 17 dólares. Portugal, 23 euros, 26 dólares. Uruguay, 29 euros, 26 dólares. Colombia, 34 euros, 24 dólares. En tanto, el anfitrión Rusia se encuentra en el undécimo favorito en las casas de apuestas y paga 41 euros en caso de que llegue a ser campeón del mundo. Para apostar en B-35, bueno, ya son cosas ya, pues tienes que entrar a la página y todo eso. Para ti, ¿quién crees que vaya a ser campeón? Te puedes ganar unos euros o dólares, bueno, pues ahí ya es responsabilidad de cada quien, el que pueda estar ahí apostando. Y bueno, les agradezco que vean mi video, lo pueden compartir, por favor, les agradecería que se suscribieran. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Gracias!